En este vídeo os voy a enseñar de las cadenas que tenemos por metros la colección de las cadenas ovaladas y pisadas. En plata de ley tenemos dos modelos, uno pequeñito. ¿Veis ahí el brillo que da? Este sería el tamaño pequeño de estas cadenas ovaladas y pisadas. Podéis utilizarla tanto para pulsera como para gargantilla. También nos valdría para tubillera. Este mismo modelo también lo tenemos en plata de ley 925 bañada en oro 18k. También brilla un poquito. Es de la misma colección de las cadenas por metros ovaladas pisadas. Es muy, muy, muy bonito y tiene un brillo espectacular. En el vídeo no se puede apreciar también el vídeo, pero quedan preciosas. Y luego por último tenemos en plata de ley el tamaño también ovalado pisado, pero este es el tamaño grande. ¿Vale? A mí esta cadena me gusta mucho para pulsera, para llevar chams colgados y también para colgante largo. ¿Por qué? Porque es una cadena muy voluminosa, pero no tiene casi nada de peso. Por lo tanto podéis haceros un colgante largo de 65 y queda muy, muy, muy chula y no os va a pesar nada. No sé si ahí apreciáis el brillo que tiene. Quedaría así. También en plata de ley 925 fabricado en España. Vale. Además he preparado para que los veáis los cierres que van con cada cadena. En este caso, con esta cadena tendríamos, iría con la anilla, la 01-110. Esta de aquí. Y el mosquetón. El mosquetón es el modelo 01-148. Vale. No vamos a hacer ninguna pulsera para no cortar la cadena, pero sí que os voy a enseñar a poner el mosquetón. Vale. En segundo lugar, la cadena bañada en oro de 18K. Vale. La anilla que le va es la 04-183, que es este modelo de aquí. Es la misma en plata de ley, pero bañada en oro de 18K. Vale. Y el mosquetón es este de aquí, que es el mismo tamaño, es el tamaño intermedio. Para que veáis el tamaño y mirad lo bien que queda con la gargantilla. Ahora os voy a montar una de ellas. Vale. Para que veáis las proporciones. Vale. Esta referencia es la 04-157. Vale. Ahí lo dejamos. Y por último, para la gargantilla, bueno, para la cadena grande, vale. Para que veáis el tamaño, utilizaremos un mosquetón un tamaño un poquito más grande. ¿Veis qué bonita queda? La verdad es que a mí me encanta. Ahí lo podéis ver bien. Vale. Para esto utilizaremos el mosquetón grande, este de aquí, vale. Ese de ahí, que es la 01-150 y un anillita más grande, acorde con el tamaño de la cadena. Este de aquí es la 01-111-00. Os lo voy a dejar todo escrito en las descripciones de los artículos. Vale. Os vamos a enseñar a poner el mosquetón en las cadenas. Este modelo de mosquetón ya viene con la anillita. Lo único que tenéis que hacer es mirar bien dónde tiene la apertura. No sé si ahí lo veis bien. Sí, ahí se ve estupendamente. A ver que lo coja bien la cámara. Ahí lo coge bien. Vale. Con el otro mosquetón, con el otro alicate, perdona, abrimos. Entonces lo enganchamos aquí. Y a ver si la cámara enfoca bien que con tantas cositas. Y entonces ahí cerraríamos bien. Vale. En un extremo ya tendríamos puesto el mosquetón y en el otro extremo le pondríamos la niña.